El calendario de la comunidad, un servicio público de Univisión San Diego, es presentado por San Diego Padres. Bayside Summer Nights. San Diego Symphony presenta su serie de conciertos en la Bahía de San Diego. Ven con toda tu familia y hagan un picnic mientras disfrutan de música en vivo. Como ya es tradición, se acerca la temporada de carreras de caballos en Del Mar. Ven y participa en el concurso de sombreros. Además, disfruta de música en vivo y entretenimiento. El desfile de orgullo LGBT es el cuarto más grande de todo Estados Unidos. El desfile inicia en la bandera de University Avenue y termina con un festival musical. Marques Brothers Entertainment y Quesos El Mexicano presentan Sin Bandera. Disfruta de este dúo musical en San Diego con su gira Una Última Vez, el próximo 14 de julio. El calendario de la comunidad, un servicio público de Univisión San Diego, fue traído a ti por San Diego Padres. El calendario de la comunidad, un servicio público de Univisión San Diego, fue traído a ti por San Diego con su gira Univisión San Diego con su gira Univisión San Diego con su gira Univisión San Diego.